¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Guillermo Arias de Cisplani IRL. En este video vamos a ver la forma en que podemos subir la información de los comprobantes de pago de contingencia hacia nuestra plataforma de facturación electrónica Cisplani Facturación. Bien, acá tenemos la página web de SUNAT que informa todo lo relativo a los comprobantes de contingencia, es decir, a qué se denomina comprobante de contingencia, en qué circunstancias se dan, en qué circunstancias son útiles, básicamente es cuando no hay internet o no hay acceso a la computadora con el sistema. Bien, acá se indica el procedimiento para solicitar la impresión y SUNAT da un modelo, un ejemplo de cómo debería ser. Bien, después nos indica que hay un plazo de 7 días calendario para enviar esta información desde el documento de papel hacia SUNAT, y eso es a través de la plataforma web, y precisamente es eso lo que vamos a tratar ahora. Bien, acá tenemos los pasos para llegar al objetivo que es informar a la SUNAT la información, pasar los datos que están en nuestro documento de contingencia en papel. Y los pasos son así. Paso número 1 es crear la serie de documentos. La serie me refiero precisamente al serial que se ha dado a estos documentos de papel que tenemos impresos. Vamos a suponer que nuestro papel, nuestro documento impreso, tiene la serie 001. Hay que crearla, hay que crear esa serie 001 en el sistema web, indicándole que se trata de una serie de comprobante para contingencia. Bien, ese sería el paso 1. El paso 2 viene a ser informar también al sistema web el número en el cual vamos a empezar con los comprobantes de contingencia. Bien, si este documento de papel empieza en el número 100, digamos, hay que informarle que es el 100. De otra manera, el sistema web no tiene manera de saberlo. Entonces, nuestro segundo comprobante será el 101. Y eso deberá corresponder con el contador que tiene el sistema web. Bien, y así sucesivamente avanzará. Una vez que se ha hecho eso, ya podemos pasar a una determinada opción del sistema web, que va a permitirte transferir o transcribir, mejor dicho, estos datos del papel hacia el sistema web. Bien, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que esta data, estas cifras, todos estos elementos, pasen al servidor de su NAT. Esa es la idea. Bien, ahora vamos a ver entonces cómo se hace. Listo, ya estamos en el sistema. Vamos a pasar hacia la opción que se llama establecimientos. Aquí está. Aquí en establecimientos vamos a informar al software que tenemos una serie determinada para los comprobantes de contingencia. Entonces, vamos acá donde dice series. Aquí. Acá tenemos la serie para la boleta, para la factura y demás documentos. Vamos a crear la que corresponde a las facturas y boletas de contingencia. Listo. Vamos entonces a dar clic en el botón que dice nuevo. Aquí vamos a indicar que es un documento de contingencia. Entonces, hacemos clic en este cuadradito. Ya está. Indicamos que es boleta o factura. Empecemos con la factura. Vamos a decirle que esto tiene una numeración que empieza en esto. Porque puede haber otra serie también, ¿no? Puede haber serie 2. Bueno, dejémoslo ahí en 001. Damos clic en este visto bueno. Ya se grabó. Ahora damos una más que va a corresponder a la boleta electrónica de contingencia. Le decimos sí aquí en contingencia. O sea, marcamos el cuadrito. Buscamos la boleta. Aquí está. Y decimos que esto va a ser la serie 001 también. Pero de boleta. Grabamos acá. Ya está. Ya tenemos las 2. Y ahora sí salimos. Salimos de esto. Con clic en la X. Ya está. ¿Queremos estar seguros? Ya muy bien. Vamos acá a ver. Series. Ya está. Ya se creó. Perfecto. Todo bien. Entonces ahora pasamos al siguiente paso. A ver, vamos a nuestro documento de texto. Ya creamos las series. Ahora nos toca informar al sistema la numeración. Bien. Pasamos entonces a otra opción que viene a ser esta de acá. Configuración. Y nos vamos a donde dice numeración de facturación. Aquí abajo. En el capítulo. En el capítulo llamado avanzado. Y ahí vamos a hacer esto. Bien. Que vamos a hacer un clic en el botón nuevo. Ahí está. Vamos a seleccionar el tipo de comprobante. Factura. La serie. Escogemos la 001. Que acabamos de crear hace un momento. Y le vamos a indicar al sistema que estamos empezando en el número 1. Entonces colocamos aquí el 1. Guardamos. Ya está. Pasamos también a trabajar con el documento de boleta. También empezamos en el 1. Guardamos. Bien. Hasta ahí tenemos ya creada la numeración de la facturación. Listo. Vamos a crear entonces el documento de contingencia. Y nos pasamos a ventas. Comprobante. Y aquí vamos de una vez seleccionando esta opción que dice. ¿Es conprobante de contingencia? Sí. Como le digo sí. Haciéndole clic. Se pone azulito. Eso significa que ya es contingencia. Como ven acá tenemos la serie disponible 001. Para mi factura electrónica de contingencia. No está la clásica. Digamos la normal. Que vendría a ser la F001. Bien. Listo. Seleccionamos el cliente. Digamos que fuera esto. Agregamos un producto. Pongamos un ejemplo. Cualquier producto. Este productito. Cerramos. Claro hay que tener en cuenta que todo lo que vayamos agregando aquí. Tiene que ser lo que está en el papel. Una fiel copia de lo que está en el papel. Tanto la serie. Como el cliente. Productos. Todo. Listo. Ya está. Vamos a generar. Generamos el documento. Y aquí ya está creado. Lo que va a pasar ahora es que el sistema. Me da la opción de imprimirlo. Si deseo hacerlo. De enviarlo por correo. También puede ser. O. Pasarlo por WhatsApp. Ya eso es un tema de elección. Bien. Hagamos uno más. Hagamos una boleta. De esta manera. Marco acá nuevo comprobante. Le voy a indicar que es una boleta. También de contingencia. Ya está marcado. Este en azulito. Selecciono un cliente determinado. Y le agrego el producto. Que estoy vendiendo. Bien. Aquí está. Cerramos. Igual es. Generamos. Con este botón que dice generar. Y ya se ha realizado. Nada más. Eso es todo. Ahora vamos a verificar. Vamos a ver si se ha creado. Esta información. Y donde está. Estamos viendo al listado. Con este botón. Y en el listado tenemos. Precisamente esto. Documentos de contingencia. Y están los dos documentos. Que he generado. Como ingreso desde afuera. Digamos si yo estoy empezando. Muy simple. Me voy de aquí. Paso acá donde dice ventas. Y me voy a donde dice documentos de contingencia. Ahí están los documentos. Bien. Desde aquí yo puedo. Sacar el pdf. Bien. Aquí está el pdf. Puedo. Descargar el xml. Y diversas cosas. Bien. Ahora hay otra manera de ingresar. Si. A través de los reportes. Me voy a reportes. Y aquí en reportes. Voy a pasar. Yo a hacer. El listado de los documentos. Cuando hago clic en documentos. Me aparecen aquí. Los documentos que he generado. Aquí está. Fue una boleta de venta electrónica. De contingencia. Correcto. Con el 001. Ya saben. Y una factura. Similar a esta. Con el 001. Podemos sacar esto. En excel. O en pdf. Bien. Entonces. Si cumplimos esos tres pasos. De la manera en que está. Aquí. Indicada. Con estos tres pasitos. Creamos la serie. Informamos. Acerca de la numeración. O sea. En que empieza. Bien. Y luego. Cargamos los datos. Del documento. A la web. Entonces. Con esto. Ya se puede. Tener. Esto. Esta información. Que está en papel. En el formato digital. O sea. Lo pasamos al formato digital. Para que sea informada. La sunat. Acerca de este evento. O sea. De la creación. Del comprobante. Número tal. Bien. Eso sería todo. Muchas gracias. Por su tiempo. Hasta luego.